listo vámonos ya vamos aquí los al rancho de los becos ya va listo aquí el Marlon nos invitó a acompañarlo también a visitar a los trompudos ahora les vamos contando el camino aquí vamos aquí vamos ya con el Marlon mucho gusto saludos José y Manuel Salas amigo Marlon aquí nos invitó también a ir allá a los becos con los nietos trompudos allá los coches aquí vamos en Zucutlas el modelo 92 el famoso el consentido el consentido del Marlon y pues ahorita vamos en camino aquí por la Obregón aquí en Culiacán vamos a ir a los becos a visitar a ver cómo están los coches que se los dejó bien encargados Gilberto al Marlon y pues parece que que todo está bien por acá sí pues gracias a Dios todo bien bendito por un día más que una de vida y hay que vivirlo con un último día de su vida y aquí vamos con los nietos trompudos voto mi culpa José se cambió igual de la Gilbertona se cambió José oh fíjate nomás yo no sé quién está más feo Gilberto yo pero aquí vamos aquí vamos mi respeto a mi amigo José estamos al 100 bueno eh entonces pues necesito yo también pues qué bueno que me compone José porque si para que no vaya solo lo que pasa que todos estos días ha estado yendo solo 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 en la venta y como que me falta algo compañía no está lejos y aparte está muy solitario que todos los días me regaña que todos los días me me dice regaño que cállate que esto que el otro que las te levantas que que donde que hiciste anoche que para donde te diría de vago que y por la neta necesito esas energías si no me regaña no es un día bueno para mí no es un día normal pues si no hay regaño no es un día normal la verdad no y extraño a la la Gilbertona por eso pero que viene mi culpa José que me acompaña que no voy solo porque la neta es así estoy acostumbrado José estoy acostumbrado a andar con la pistola por un lado que es la Gilbertona nadie se te acerca no hombre todo el mundo se acerca para quitárselo digo nadie se acerca pero para fregarlo no porque se defiende no si y la verdad todos los días es un regaño no es no es no es cosa de de la de lo mismo es diferente lo que me gusta de él me regaña me regaña y nos peleamos estamos discutiendo que hasta dice toma me subo en este pinche carro es una legata que hacemos tú y yo mi viejo barro gente giga su chingada madre a raspatera no sé lo que me he dado cuenta que cuando van los carros va observando todo el panorama pero también le van saludando le van saludando pero también él ve algunas situaciones y pues se suelta también criticando a mucha gente si cuando pasa nadie nadie se le escapa no 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 dice gilberto ya ves que tiene un ojo malito ve más que nosotros no se ve mejor que nosotros que bueno señor pero pasa una señora gordita mira la vieja vieja su chingada madre dice mira que gorda y que fea que no se que empieza la gilbertona no creo que se anime pero la verdad agarras un chingo de cotorreo con la gilbertona la neta agarras un cotorreo que la neta no te no te enfajas te lo digo sinceramente no te enfajas te voy a decir una cosa tiene mucha cuerda para todo te voy a decir una cosa yo respecto lo quiero muchísimo la neta porque es una persona que a como es entonces y eso es bueno es bien noble y las personas fíjate que independientemente de su forma de ser de como habla en el fondo en el corazón de él es una persona buena yo lo conozco todo el tiempo que he estado conviviendo con él me da cuenta de eso y la verdad es que eres una persona buena pero si tiene una cosa bien buena que él ayuda a muchas personas como allí en los récords es muy buena gente con ellos los atiende a ellos también y eso mucha gente no lo sabe la gente no sabe que él ayuda a mucha gente él ayuda a mucha gente y no le gusta decirlo tampoco y dios que le dé más porque es bueno es un corazón bueno aunque mucha gente no me va a creer pero yo como ando todos los días yo sé que si es la verdad y estoy orgulloso de él como es será como sea renegón criticón lo que tú quieras pero es que es bueno es muy bueno es muy generoso la verdad que es muy generoso aunque se le critiquen mucho las redes sociales no pero pero para quienes los conocemos de cerca yo lo digo honestamente no porque porque yo quiero quedar bien con alguien porque quiero que no no le digo lo que es lo que de él es como es pero siente que él es una persona muy buena con las personas de ahí de los vecinos los atiende muy bien lleva esto y esto lleva mucho mandado a ver si le digo ahorita vamos a llegar a comprar ok vamos a llegar a la es encargo también de él si de él y yo lo voy a hacer y yo y este video lo hago para que se sienta tranquilo y a gusto que las cosas casi como me dijo las estoy haciendo la verdad y de él estoy muy agradecido de Gilberto agradecido la verdad yo era una persona que pues que batallé en la vida y él me abrió las puertas me dio trabajo me abrió las puertas me dio muchas muchas cosas buenas me ha dado muchas cosas buenas y a mi es un gusto y un privilegio tenerlo verdad no pensé que me llegara tanto no me importa eso porque toda la vida desde que yo nací él él me vio toda la vida lo conocemos él se llevó con mi abuela con mi papá que para descanse mi abuela también que para descanse fueron unos amigos muy buenos en la senadoría toda la vida se llevó a la senadoría mi compa huicho muy adorando un gran amigo mío la verdad de toda la vida que lo extraño todavía la verdad ha dicho y fue un amigo de parranda de parranda el huicho era el huicho era vigilante de la senadoría en la esquina se ponía todos los días menos los lunes antes no abriamos los lunes menos los lunes todos los días el huicho ahí se llevaba pero él porque era como guardia de seguridad como policía o como... sí, él estaba en la esquina y ya que cerraron el negocio él se iba mi madre no tiene en la esquina él trabajaba con mi amada él trabajaba pues ahí sí, mi amada él trabajaba con mi amada de vigilante porque era muy bueno para vigilar eh éramos un plebe y ahí nos lo llevamos con el cotorreano chingo cotorreo un día al huicho no sé, lo subí en la camioneta que tiene una chigiene blanca una 4x4 claro, ya tiene raro pero si vamos a la coca vamos, 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 vamos se subió al huicho lo veía la coca, lo dejé arrependido, me bajé y lo bajé me subí y le estaba arrependido con su aire ya tiene una cenadoría la neta bájate ya, espogué la camioneta bájate wicho no veo me pidieron quíteme wicho eh eh ahí ya empañados los lentos jajajaj a corazón dice no veía nada nada es decir Wicho que mencionar Rafa mi padrón de al aprovech dismiss entonces aquí las contorerones No veo, no veo, no veo, ya es que el aire se le, si se condensa pues, se le pegan un lente y se empañan los vidrios Traía que, traía que parecía que había polarizado, probado los vidrios, y así, pero donde está el descanso y juego Mi compañero, yo no me acuerdo que, que trabajé en Estados Unidos yo, y venía, en diciembre venía yo para acá, para Juliaca, yo vivía ahí, en Nodales, de 8 años, de verdad que el carro ha hecho Donde compré este carro, desde que yo me vine de allá, desde el tiempo que tenía allá, tengo 7 años, 6 años Estaba bien conservado, muy bien conservado el carro, y cuando venía allá yo, le he hecho, que a 2 años, me dijo, suerte vamos, a 2 años, me dice, vamos, me dole, a, a, bueno, a echar una cervecita le dije, a, pues vamos vamos, y Gilberto le decía, a, no, a, no, a, no, para que no te regañen le dije yo Ah, pues se subía ya, ¿tienes dinero en la bolsa? Eh, eh, no, le daba 50 dólares, pero, para que tengas el bar, eh, a, gracias, y yo los sacaba, ¿sabes qué? Como llegamos ahí, a la, a la señoría, si iban a su casa guardado, el rucho, el rucho bolsillo, y le daban, ¿no? y ya, y otra vez venía, eh, ¿tienes dinero en la bolsa? Eh, no, y ya se echaba el dinero, 20 dólares, 30 dólares, siempre le daban Me acuerdo, yo, sí, sí, me acuerdo Y un día, estábamos tomando la senadoría, yo, el rucho, mi hermano, un amigo, y el vladi, que viene enseguida a la senadoría, y estaba el rucho, y no, pues, y llegó el vladi, tomando, ¿no? Bueno, ya venía, de una fiesta, venía él, si mola, y dije, estamos jugando desde a 20, después de a 50, y estaba el rucho, eh, 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 y le ganaba, le gané, bueno, pues no sé que era tan larga, le gané 500 pesos al muchacho, lo único que tenía en bolsa, porque me quiso, ¿verdad? Pues la verdad que fue, por Dios santo, así como nos están usando, esta luz bendita, Eh, wicho, lo que le gané, agárralo, tenés 500 pesos, dije, wicho, por eso, agarra, hey, vladi, entonces tú le estás haciendo mi carta, ¿a qué, por eso me ganaron? Eh, 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 yo no sé nada, no sé nada, él me los dio, dice, no, bien, esos 500 que tú, que yo le gané, wicho, agárralos pa' ti, ten, son tuyos, así le dije, y el rucho se enojó, pensó que, que él me estaba diciendo las cartas a mí, por eso le ganábamos, estaba peleando eso, y le dije, eh, gracias, y yo se los dio, yo puedo, la verdad que le se los di todo, la neta, era un maligno asumido, eh, el tremendo wicho, ya, ya tiene cuántos años, el que falleció, en dos años, dos años, dos años, y ahí están, ahí están los becos, me imagino que también te cargaron, echarle la vueltecita, y todo, ahí está, ahí está ahorita, ahí con, pues tiene dos años, ahí están los becos, ahí no se ha ido todavía, oh, ah, ahí está todavía, ahí en el pandeón, como decía mi padre, el padre de cáncer, y esos enemas nunca se me ha olvidado, soy cabrón, que si ya después de muerto vuelvo, ah, el cabrón, porque no ha vuelto, así es, bueno, pues ahí vamos para los becos, a verlo a los nietos trompudos del Gilberto, a la comida, ya lleva aquí el maízito, y pues al ratito que lleguemos ahí, nos vamos a, a volver a conectar ahí con, con este video, para que Gilberto, pues esté tranquilón, si, ya ve que es muy exigente, y estaba preocupado por el tema de los animalitos, de sus nietos, y pues aquí estamos haciendo este video, para que también se den cuenta que, que todo está bien por acá, vamos, 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 aquí vamos llegando, al Mercahorro, Mercahorro es la tienda donde Gilberto generalmente viene a comprar cuando va para los becos, y aquí se ubica, muy cerca de lo que es el Mercado de Abastos, aquí en Culiacán, aquí vamos a buscar estacionarnos, ¿qué es lo que vas a comprar, Marlon? Comido para ir para la cuca, café, azúcar, ojitos, para que sopas, luego puré, y luego, ¿qué más? Compro una coca, y, y todo eso, ahorita voy a ver qué más hay, y luego carne para que haga bistec, y, y mandadito, y esto es lo que me voy a comprar, porque siempre le compran, aquí vamos a comprarle a la cuca, ese mandadito para llevárselo, porque es el que, ella es la que cuida los coches, ya también, ok, entonces hay que, hay que llevarle un mandadito para ellos, para que tengan para, para la comida, y aquí venimos a comprárselo, muy bien, sale, vamos, vamos para allá, vamos, vamos, aquí venimos a comprarle comida a la cuca, como dice Culverto, aquí vamos, necesitamos el ahorro donde compra él, ay, perdón, ahora me dijeron, Culverto, para la cuca, porque le gustan más mucho los, los chiles de allá a la cuca, eh, como ya, papas, tú, necesitamos papas, tendones, vamos a irte a la cuca, 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Y así es como ella dice Estamos haciendo y para que ve el video Este es para que se sienta tranquilo Que las cosas cambien así como ella dice Aquí le vamos a dar, le vamos a regalar, le vamos a lavar Perfecto, sale vale Estos son los nietos de la filialesa también Son los otros nietos también Tiene varios No nos vemos No vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video hola pinche vieja hola pinche vieja pinche vieja venganse para acá estos son los otros coches que tienen ve oye, tienen hambre tienen hambre, pobres hombres este niño quien es? el Edgar es el Edgar un saludo el Edgar es el que siempre me chinga con dinero ah si? que paso Edgar? ya chingar Marlos cierto Edgar? si que gárbaro si dice si si va a comer este y ahorita le vamos a dar otro y seguimos con los chorritos de alimento balanceado si, el chorrito de engordina si perfecto y ya que se acaba el maíz le seguimos con los chorritos y este con dinero que paso Edgar? que bárbaro al malo dijiste va asi dice le digo dile que ya me chingaste ya chingas malo es cierto? que va ven ayúdame para que me chingues si 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 le vamos a llevar la comida a la cuca que? nunca traje? vamos por allá ah bueno no me trajes que le tengo comida tengo que hacer a esto ahi esta mi cuca vamos por la mesa andale si lo esto te vea y me crea que estas ayunando andale unos huevitos mira si vamonos te traje jamon cuca te traje frijol frijoles te traje tambien tenia frijol? no hay frijoles te traje carne para viste te traje papas y luego te traje mañana te voy a traje puré no te traje puré mira te traje puré te traje no te traje no te traje no te traje ahi ahi estamos viendo aqui una pelea un tanto desigual el perro y el gato el marro de Gilberto el marro de Gilberto ahi se estan peleando ahi se estan peleando el marro de Gilberto se lo viene en el camino bueno pues ya le dimos comida a los coches ya nos vamos ya nos vamos aqui despedimos de la señora cuca que nos atiende siempre al 100% al 100% a los plebes que tambien ahora ni agua nos ofrecio que bárbara esta bueno marlon nos despedimos entonces bye aqui estamos al 100% y ya sabes Gilberto para que veas el video que aqui todos los dias hacemos esto y estamos al 100% y cuídate mucho y que Dios te bendiga y estamos al 100% y aqui esta la cuca que no nos dio comida porque no vienes tu jajaja no hubo queso no hubo asaderas no hubo requesos no hubo nada no mentira todo el 100% es una linda persona ellos son muy lindas personas todos mi respeto para ellos estamos al 100% y que Dios los bendiga a todos los que nos ven y al 100% hasta la vista bye nos vemos cuca bye sale cuca gracias saludo 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 saludo